Cada vez se me van aclarando más las mechas, que son pocas Yo creo que mi hermana me tendría que haber hecho más antes de irme Pero bueno, es que esto me lo hizo, sí, a tres días antes de irme, en realidad Y se me está aclarando el morado, ¿no? ¿Qué hace Moscari antes de esto? ¿Qué hago? Porque ahora yo... No sé si quiero estas mismas mechas o quiero hacer unas más claras Porque cuando me las decoloró me quedaba bonito las mechas claras Entonces, no sé si dejar pasar un mes porque tengo el pelo teñido de negro Y esto que se me termine de decolorar Irme a hacer las mechas, darle un poco de luz a mi cara ¿Qué opinás? ¿O las mechas moradas te gustan? A mí me gustan, lo que pasa es que como se lavan No son permanentes, permanentes Entonces estamos viendo, mira ahí Estamos viendo que va quedando la decoloración, ¿no? Esto en un mes está el color de mi decoloración Que no llegó a ser rubio, rubio Pero decoloró bastante bien el pelo por estar teñido de negro Pero bueno, ¿qué opinas? A ver, dentro de hoy Hello, amores, bienvenidos a mi canal Un día más, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ¿Cómo les trata el calor? Ya queda poco para el otoño Sí, señor, queda poquito Por lo menos al día que estoy grabando esto Quedan más o menos 15 días para terminar el mes de agosto Ahora septiembre, como venga, no lo sé Porque sé que ese septiembre se estira un poco más de calor Recién en octubre, noviembre Empezamos a ver el frío Si lo empiezo a ver así, ok, me deprimo Así que mejor pensamos que en septiembre se viene el frío ¡Sí! En fin, ¿qué vengo a traerles hoy? Hoy vengo a traerles una marca que es indie Una marca como Glanshop ¿Te recuerdan que Glanshop es una de mis marcas favoritas Que la llevo en el corazón? Porque tiene unas sombras espectaculares Sombras duocromo Paletas con sombras duocromo Es una marca polaca que podemos conseguir fácilmente Con un envío de 10 euros Que es bastante carito Pero me he ingresado En una página que conocí por Instagram Que se llama Monolith EW Monolith EW de Europa Donde vende todas marcas indies Acá tendría que aparecer Si yo supero un poquito más de edición Tendría que aparecer una lucecita roja Que diría Danger, danger No voy y entro justo un día que Las casualidades de la vida es que Yo no voy A mí me lo ponen Eso es lo que intento explicarle al mundo Yo no voy a buscar la paleta Las paletas aparecen de mí Yo no tengo la culpa A estas cosas Voy y entro un día Que había como Una Un launch Quiere decir Una Una publicación de novedades De todas esas marcas Y empecé a pipiar Y con la primera que caigo Es con la marca que les voy a mostrar ahora Hay de todo en esa página Las marcas indies No son marcas baratas Porque son marcas que son manufacturadas O sea No tienen un imperio atrás Como puede tener Huda Beauty Como puede tener Natalia de Nona Como puede tener WV7 Technic No Son marcas que Se manejan Con poca gente Con poco personal Casi hechas a mano Por decírtelo ¿No? Me encantaría conocer La fábrica de una de estas marcas indies La verdad sería Joyita Entonces son paletas Que son caras Son paletas Que generalmente Están agotadas Porque la gente Se las lleva como churros Aunque sean caras Y El shopping este Mononrit Eu Que sería como maquillaje Nada más Que está en Alemania Te cobra Si gastas Más de 100 euros No te cobra envío Y si gastas Menos de 100 euros Te cobra 3,50 4,50 Que es Menos que lo que te cobra Glanshop Glanshop No está en esa página Tengo que decirlo también Pero tenemos por ejemplo Clonas Que es una Una de estas Sombras multifacéticas De muchos colores Que es de Canadá Y que todo el mundo Se muere por tenerlas Pero están todas agotadas Está Glam Light Está Ace Beauty Está Adel Cosmetics Y está esta marca Así que ya me dejo de hablar Y empiezo a mostrarle Las maravillas de paletas Con las que cae Y las que vienen en camino Porque si Por eso si se compra una Pero después compra Un par más Porque lees La marca de las que les voy a hablar No sé cómo se pronuncia bien Pero bueno Es esta que está aquí Ainsley Rain Cosmetics Ainsley Rain Cosmetics La paleta es la Flower Mucho caído Con dos Como ya les dije Esta es una Esta es una paleta Anterior A la que les voy a mostrar luego Que es la más nueva Me encanta lo que es El packaging El dibujo Y la marca está hecha En Oregon Que es Estados Unidos Quieren ver Esta maravilla del señor Pues vamos a ver La maravilla del señor Tiene un espejaco Enorme Y estas son las sombras Chicas ¿Cómo la ves? Muy bonita Muy bonita Mucho brillo A mí que me vas a decir Esta naranja de acá Y esta azul Me vinieron perjudicadas En el envío Las prensé Y ya está No hubo problema No me quejé Con la tienda Porque no No veía el porqué En realidad Se podían prensar Y ya está Y lo bueno que tienen Que son cremositas Pero son media chanqui Que vienen No muy compactadas Tiene dos filas De Sombras Multicromos Y una sombra De filas mates Que me parecen Perfectas O sea Ideales Para combinar Con estas Este Con estas sombras Vamos a hacer Algún Ok Yo hice de algunas Porque de verdad Son 14 sombras Y No se ve muy bien En el nuevo croma Lo que es la Es lo que es La La cámara Pero yo te digo Que lo veo Es que Mira el brillo Mira ese azul Tirando A lila El que tiene Esa base Rosa Con lila Esta es metalizada Pura O sea Este es el color Que estás viendo acá Este naranja Con dorado Este otro verde Este Una maravilla Las mates Tienen Parece que tuvieran Una muy buena pigmentación Vamos a verlas ¿Qué querés que te diga? A mí me encantan Yo te la dejo así Es una preciosura Son Paletas especiales Que no tengo yo O sea Que yo no tengo Saben que yo soy adicta A las paletas Lo sabe todo el mundo Que puedo tener Todas las paletas del mundo Si tuviera la posibilidad Y estuviera casada Con un jeque árabe Seguramente que sí Me da mucha pena Sacármelos Pero bueno Estoy llena de brillos Por todos lados Esto hay que usarlo Con glitter glue Sí o sí Lo mismo La marca lo dice Que hay que ponerse Glitter glue Para evitar que Durante el día Se desprendan Los brillitos Y bueno Vamos a empezar Voy a ponerme Un poco de primer Voy a dejar de hablar Y les voy a mostrar Esta maravilla Del señor Ay para Porque no era con esta Que le íbamos a hacer Es cierto Nos falta la otra Es verdad Vamos a ver La otra paleta La chiquitita La que sale 50 euros Vamos a verlas Ustedes me irán Bueno Como no me pueden decir La voy a elegir yo Ando muy enamorada De esta pulsera Me la regaló Una amiga Y es muy bonita La amiga es que no Con su trébol Y su piedra verde Y esto negro Una amiga Que me conoce Muy bien Guiño Bueno Vamos a Ver la otra Paletita De Ensley Rain Esta es la que me salió 54 Creo que fue 54 Ya se está moviendo Por aquí Estas salieron Dos versiones La flutter Y la flower Yo me tiré Por la flutter Porque la flower Me parecía muy colorida Y con menos sombras especiales Mira las alitas Ahora las estoy viendo Que es como que Hacen varios colores ¿No? Con la luz También Insistimos en el tema Me encanta Me encanta Me encanta El diseño El packaging Me encanta O sea Es que Está tan bien hecho Y lo que voy a hacer Adentro de la paleta Es lo mismo Que bonita decoración Que bonita Por atrás tenemos Esto La marca Y donde está Hecha En Oregón Son 13,2 gramos De sombra La otra tiene 23 gramos Es obvio Porque esa tiene Menos Esta me vino bien Esta no me vino Perjudicada Para nada Y es una sombra Más Es una sombra Así Es una paleta Más de frío Viene con su espejito ¿Vale? Y aquí tenemos Colores ¿Qué encontramos En esta paleta? Muchos colores fríos ¿Vale? Muchos colores fríos Algún holográfico Vamos a hacer Rapidito ¿Ves? Por ejemplo Este es holográfico Ya te digo yo Que este es holográfico O no No sé Qué lindo Por Dios ¿Cómo puede ser Tan bonita Esta sombra? Estas son Estas sombras Que cuando no me puedo dormir Voy a pensar en ellas En vez de pensar Cosas Que me llevan Por el camino De la ansiedad Bueno Depende Cómo lo mire ¿No? Pero Qué bonita Vamos a ver esta Me da un flow Esta es como Esta ya la vimos La conocemos todos Es el marrón Con base rojiza Verde Madre mía Madre mía ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Vamos a ver Esta de aquí Esta es más suave La tercera Necesito limpiarme Los swatches Esta trae Seis sombras Especiales Y seis sombras Mate Y quiero Probar esta La Mystic Meadow Pero tengo Mojado el dedo Estoy flipando Vamos a ver La Mystic También es una sombra Suavecita Que no tiene Mucho pigmento Tiene mucho brillo No sé si no sé De cuál Le voy a usar No Creo que voy a usar Perdón Esta es como Un rosa Con un subtono Azul Me está faltando Uno No sé cuál es Creo que es Esta Lip Que lo vamos a hacer Aquí Pero es como La otra ¿No? Nada más que Con una base Más amarilla Marrón Clarito Muero por probar Esta Qué Bonita Como ustedes No me pueden Contestar Creo que voy a Hacerla Con esta Va a haber Más videos Con esas paletas Porque me faltan Dos que vienen En camino Dos muy especiales Una que es Muy fría Muy bonita Y otra que Es muy bonita Son grandes Entonces Ya Que me voy a poner El pendrive Si El pendrive No El primer Dejado Poniendo el primer Quiero contarles Que al final Caí en Jane Con Un conjunto De brochas De estas Se acuerdan Que me había gustado Esa que Se emulaba A A ¿Cómo es? A las brochas De Hourglass Y me he comprado El conjunto Que me salió 11 euros Con descuento Creo yo Podría salir Un poco menos Trae varias Hay algunas Esta por ejemplo La que está atrás Me pinchó un poco ¿Vale? Porque la probé Para ir salir Cuando salí de casa Para hacer algo Y la probé Me pinchó un poco Pero bueno Ahora Esta que está atrás Para ponerme el primer Y para ponerme el corrector No me pinchó nada Entonces Les cuento Por si les interesa Son las Manshy Y vienen Y estaban a 10 euros Fácil 10 eulitos Ahora que me está Veniendo el problema Me está a usar La paleta Sí, la paleta Flower La paleta Flutter Que es esta que está aquí Que es la más nueva Que sacó la marca Que tiene estas sombras Simplemente porque Quiero usar Golden Hour Que es esta azul preciosa Que está acá Con reflejos rosas Dorados Plateados No sé Bastante psicodélica Quizás la mezcle Con un poquito De esta que está aquí Con Deutrop Y voy a empezar Cogiendo la morada Voy a hacer Como un sombrero De la Ovexerna De morado Y luego le voy a poner Un poco de negro Más adentro ¿Vale? Era el morado Entonces Entonces Con No sé Estamos todos tranquilos Tengo la ventana abierta Vamos Con una brocha Que tenga así Media en punta Para hacer Los rasgados Voy a posicionar La sombra A ver Que tal va Y la voy a posicionar Un poco por adentro También ¿Sí? No La sombra mate Pigmenta muy bien No es un morado Muy oscuro Es un morado Lo voy a llevar Para adentro Es un morado oscuro Pero no tan oscuro ¿Vale? Ok Y ahora Con una brocha De difuminar Y Con una Una sombra blanquita Que acá No tenemos en la En la paleta Tengo una sombra gris Pero no la quiero usar Para esto Voy a difuminar Un poco Lo que es El exterior De la sombra ¿Vale? Las líneas Ahora lo que voy a hacer Es Con una brocha Un poquito más pequeña De posicionar sombra Voy a agarrar la negra La echo ¿Vale? Y la voy a poner Sobre esa uve externa Tirando hacia adentro No hacia afuera Hacia afuera Yo quiero que me quede morado Entonces voy a agarrar Con la brocha esta El negro Y lo voy a empezar a poner A toquecitos Alrededor De la sombra Morada Y lo voy a ir llevando Para adentro Lo voy a ir a coger Un poco Y de esa manera Me aseguro Que por fuera Quede el color De la sombra Morada Y por dentro Hagamos la profundidad Que queremos ¿Ves? Por todo el párpado A ver Que tal va El efecto Vamos a probarlo Esto no es necesario Solamente Porque yo quiero potenciar Ese duro cromo ¿Vale? Vale Mira el negro Ni una gota De De Parche hizo Lo que quiero ahora Es volver al morado Y marcarlo Y marcarlo un poquito Más Porque Porque no Porque no Y dale un poco más De rock and roll Jessy Ahí Más o menos así Sin quererlo Va a ser un ahumado Pero va a ser un ahumado Con mucho destello No sé si alguna vez Se los dije Pero recuerden Porque el otro día Estaba viendo mi video Y estaba en calidad No sé Una calidad muy baja Recuerden que Tienen la Ruedita ¿Qué les voy a hacer? Un corazoncito Un corazoncito Tienen la ruedita abajo Que pueden cambiar Es una ruedita Como si fuera Sí La cabeza Un tornillo No sé Eso Alguien sabrá explicar mejor Y me lo dejará abajo Lo como se llama eso Para cambiar la calidad Del video Los videos se suben En calidad HD Y SD Entonces para verlo mejor Porque yo Por ahí ahora Lo estoy viendo Como un poco más claro Pero con la calidad HD Se puede ver El color original Que es un poquito más fuerte Tengo puesta El glitter glue Y voy a utilizar La de Golden Hour Que les dije Que era esta Y esta de aquí Como para combinarla Con Dewdrop Podría combinarla También con esta Que es un espectáculo Pero le quitaría Protagonismo Esta Sería una locura Entonces Vamos a ir por la misma Gama Ponele Voy a agarrar Una brocha finita Voy a probar con brocha Para no Para poder estirarla ¿Vale? Voy a ir de a poquito Y esta la voy a ir Llevando por acá Con brocha Se maneja muy bien Yo calculo Que con el dedo Va a quedar Como Bastante más Pronunciado Ahí lo ves Y ahora voy a agarrar Golden Hour Que es Súper bonita ¿A qué lado está? De este lado Voy a agarrarla Con el dedo Un rasmo cósmico ¿Lo estás viendo? Voy a agarrar la otra Con el dedo también Para acentuarla Más aquí Porque con el Con el La brocha No quedó como Qué bonita No hay nada Para decir ¿No? Qué bonita Sí marca un poquito Las arrugas Pero saben Que yo con eso No tengo problemas Yo voy a morir Con sombras brillosas O sea Por más que me marque Todas las arrugas De mi cara Yo sé que Cuanto más Mayores somos Hay sombras Que se pueden utilizar Menos Pero a mí me encantan Las sombras brillosas ¿Qué crees? Ok Para el animal Voy a agarrar Este lápiz de acá Que es amarillo Que es de la marca Handia Es una marca De Temu De Al Express Y lo voy a poner Un poco Aquí en el animal Como base Aunque no se vea Está bien Porque tengo tantos Colores oscuros Que Para poner de base Dios Estoy llena de brillos Lo único que no me gusta Es quedarme con tantos brillos Tantos brillos En la mano Mira Estoy como para agarrar La cara de mi marido Y así Le digo Ay qué cosa muy bonita Es llenarlo de brillos Me encanta hacer esas maldades Voy a agarrar Mira Con esta brochita de acá De la misma mamá Voy a Agarrar De la paleta Flower Ya estoy Subicada Este color que está aquí Lo voy a posicionar En el animal Voy a hacer mate El animal ¿Por qué no? Vamos a ver Vale Me gusta Que le dé un poderoso ahí Aunque si no Si lo ves bien Vamos a poner Un poco más Por aquí Y un poco más Voy a hacerme Las pestañas Voy a poner Máscara de pestañas Que tengo puesta Pero voy a ponerme más Voy a hacerme la cara Y lo que hay amor Es para activar La otra red social La de la tela El tiktok He hecho todo lo que es el rostro En la otra red Así que si quieren saber Cómo me lo hice O Sí Cómo me lo hice Ya lo saben Pero bueno Es un poco para activar Un poco allá Y que la gente se mueva He utilizado Les voy a decir Porque no soy Les voy a decir Lo que he utilizado Les voy a decir Si queréis saber Lo que me dicen Vete a la otra red Y te fijarás Te das cuenta Bueno No He utilizado La base de gilango Me está gustando mucho Solamente para Para los videos Para salir a la calle No Porque yo creo Que me hacen muchos brillos Me dan muchos brillos ¿Para por qué? Me hice un enchastre Con un producto Que te voy a mostrar ahora He probado por primera vez Esto De técnica Que me lo compré Hace poquito Que es para hacer contornos Y eso La única El único problema Que tuve Si ves aquel video Que te digo De la otra plataforma Es que cuando lo saqué Saqué todo Entonces Cayó producto Por todos lados Luego lo pude poner Lo pude restaurar Y lo pude usar Como producto Es muy bueno Como packaging Una mer Como siempre De los blushes He utilizado Los blushes Que me faltaban Que dije que iba a hacer Si pudo Lo voy a meter Como un short Por acá Lo que pasa Que duró cuatro minutos Ya saben Que yo hice Un con video corto Nunca Nunca Por eso No me ven En la otra red Porque Puse Los blushes Nuevos De Shiglam El Night Dive El Cutie Pie Y el Hot Topic Los tres Los he usado Uno en cada mejilla Están muy bien Aunque hoy se ven Leves Porque los difuminé Lo que no me puse Y ahora que me doy cuenta No me puse iluminador Está muy mal Tenemos que volver A la otra red No mentira Lo voy a hacer por acá Ya fue Voy a usar este El Ablase De Glow Edit Pero ves Lo que me pasa A mi Yo no sé Si soy yo La tonta De este mundo O es que le pasa A todo el mundo Esto no No estoy acostumbrada A usarlo mucho Tampoco Pero bueno Vamos a abrirlo Off On Para allá O sea que está abierto O que Ahora Y voy a poner El Ablase De Make a Revolution Por acá Un poco Es muy bonito Este iluminador Lo tengo cerca Porque lo usé también Estos días Pero me da la sensación Que está medio seco No sé O soy yo Que no estoy poniendo El producto Ya verás que me paso Vieron que van a salir Las gotas nuevas De WV7 Las drops ¿Dónde está la tapa De esto? Las drops De blush Y de iluminador Está guay Yo le tengo mucha fe A WV7 Porque Lo hizo muy bien Con 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 las bronceadoras Pero bueno No sé si llegaré A comprarlas Si llegaré A alcanzarlas Porque cuando salen Desaparecen Pero bueno Ahí tenemos Un poquito De iluminador ¿No? Vale Genial Y de labial Me puse Uno de estos Brillos De Chiclam También ¿Se acuerdan Que sacaron De estos? Pero que eran Solamente jugosos Bueno Ahora sacaron Con brillitos El tono Yo lo tengo El tono Sepia Kiss Pero bueno Hay un montón De tonos Y son súper luminosos Estos labiales Son súper bonitos Y tienen muchas Chispis Como diría Amparito Vení a acercarte Vamos a ver el look Ya pasó bastante tiempo Voy a agarrar A mi mejor amigo Me voy a abanicar Un poco Para que no veas Que estoy chorrando Chorreando de calor Aunque hoy no hace calor Tengo que admitirlo Mirá que bonito Se ve Cari Te amo Gracias Que bonito Se ve morado Por Dios Por Dios Vamos a ver Ok amores Va a ver Es muy bonito Yo no sé Si llegan A apreciarse Esos destellos Que tiene La paleta Esos destellos Que tiene La sombra Esta Es muy bonita Yo lo único que te puedo decir Si confías en mí En las paletas Es muy bonita Es muy bonita Son de esas paletas Especiales Que uno tiene En una colección Y Y que no es más De lo mismo Sabes O sea Yo ahora Ahora Hoy Bueno Creo que esta va a ser Va a ser mi última adquisición Hasta que consiga un trabajo Pero digo Hoy busco esto En una paleta Busco brillo Busco Duocromo Busco Holográficos Busco un poco de todo Que no sea más de lo mismo Como solemos ver Aunque todas queremos ver Más de lo mismo siempre Porque es a lo que podemos acceder Tengo la paleta de Beauty Bay Ahí Pero me hacía más ilusión Enseñar esta Pero la de Beauty Bay Creo que hay En un tono duocromático también Y es más accesible Obviamente que estas Y son muy buenas Hombres también Así que nada Amores Me voy Con mi alma Me voy a sacar Lamentablemente este maquillaje O me lo voy a dejar Porque tengo que sacar a las perras A caminar Así que bueno Con las dudas Me lo dejo Y luego me lo saco ¿Qué decís? Si me cruzo a algún vecino Que me vea maquillada Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Les mando un beso Donde quieran que estén Gracias por estar siempre por acá Bye